Con mucha fe y devoción a la Virgen del Rosario y Niño Manuel, los pasantes 2022, Rolia Jata Zavires, Lisseta Edecho Queuarachi e hijo Aldair, saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles a ser partícipes de los diferentes actos religiosos y sociales con motivo a rendir pletecia y veneración a la Virgen del Rosario y Niño Manuel, que se realizará los días miércoles 9 y jueves 10 de noviembre del 2022 en el mercado Eduardo Avaroa. Aprenderé historias para contarte, inventaré nuevas palabras para decirte en todas que te quiero como a nadie. Con la bendición de Dios y nuestros padres, Renato Ajata Choque, ausente, Tomás Azamires Marca, Leonardo Choque Aguilar, Justina Guarachi de Choque, tienen el grato honor de invitarles al enlace matrimonial de sus queridos hijos, Rolly y Lisseta Ede. El enlace matrimonial se realizará por los civiles de legión, se efectuará el día miércoles 9 de noviembre a horas 10 de la mañana en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en la plazuela del zoológico. Pasada la ceremonia religiosa, invitan al mercado Eduardo Avaroa, ubicado en la calle Velasco Galvazo Vicuña y Catacora. Agradecimiento especial a nuestros padrinos. Padrinos desde Ligión, Denix Maidana Araníbar, Marcela Condori Sandoval, padrinos de Excivil, Sergio López Chambi, Judith Condori de López, padrinos de Aro, Silverio Condori Chaquilla, Amanda Cáceres de Condori, padrinos de Torta, Miguel Marca Mamani, Maritza Choque de Marca, padrinos de Altar, Doctor Álvaro Abrán Chaquilla Cáceres. Invitación a los mercados de Oruro. Argentina, Córdoba, Santa Fe, San Carlos y San Clara de Buenavista. Invitamos muy cordialmente a la provincia de Sur Carangas, capital Andamarca, Orinoca, Avaroa, con su segunda sección, Belén de Andamarca. Especialmente al distrito de Cruz de Guayamarca, Real Machacamarca, Pichacani, Calama, Agua de Castilla y a la provincia Carangas. Con su capital Corque y a sus 17 ayus, con sus 39 comunidades y a sus dos parcialidades. Uray, Samancha, Alayucala, en especial San José de Cala, Opokerí, San Antonio y las subcomunidades de San José de Cala. Vila Vila, Pacallawi, Aucaauca, Calatambo, Calahualcapi, Villas de Medio, Porinacota y a las autoridades políticas y originarias de San José de Cala. Con mucho cariño a las autoridades de Villa Copacabanita, Ancarabi, Villa Esperanza, a la provincia Saucarí y a su capital Toledo. A la provincia Zabaya y a sus cuatro ayus, Canaza, Zacarí, Collana, Comujo y a la provincia Mejilones, Las Ibera, Todos Santos, Carangas. A la provincia litoral y a su capital Huachacaya y a sus cuatro ayus, Collana, Tuana, Capi, Camacha. Nuestros bloques invitados, Bloque Unión Central de Machacamarca, Bloque Kennedy, Bloque Vicuñas, Bloque Velasco, Bloque Hermandad Sash, Bloque Juventud Rosario, Autoridades San José de Cala, Autoridades Cruz de Guaylamarca, Autoridades Real de Machacamarca, Bloque Vikingos del Sur, Bloque Cruz de Guaylamarca, Bloque Fanáticos del Sur, Bloque Juventud SK, Bloque Generación 2000, Bloque Nueva Generación, Bloque Hijados de Abraham Chaquilla y Miriam Cáceres. Bloque Hijados de Sergio y Judit, Bloque Los Verdes de Benavides, Bloque Central Pichacani, Todos al ritmo de la Banda Unión Imperial. Este acontecimiento estará amenizado por los mejores grupos. Desde México, los nuevos internacionales Ángeles Azules. Si en una rosa están, sin todas las mirar están. Hola, ¿qué tal? Mi gente de Bolivia, les habla su amigo Julio Álvarez de México, ex vocalista de Los Ángeles Azules. Para invitarlos, les estaremos con fe y devoción a la Virgen del Rosario y Emilio Manuel, los novios y pasantes en esta ocasión, Roli, Ajata, Ramírez, Aide Choque, Huarachi, la popular Zeta e hijo Aldeir. Este 9 de noviembre estaré con toda mi orquesta cantando todos los éxitos que a ustedes les gustan. Así es de que no se pueden perder esta fiesta que va a ser en el mercado Aparoa. Con la garantía siempre de libertad de producciones. Así es de que mi gente, también Julio Álvarez de México, ex cantante de Los Ángeles Azules. Allá nos vamos en Oruro, este 9 de noviembre. ¿Qué tal queridos amigos de Oruro, Bolivia? Les saluda Martín y Nostrosa Papita Junior, director del Grupo Néctar. Y quiero confirmarles que este 10 de noviembre estaremos en Oruro, en la fiesta del mercado Aparoa, con fe y devoción a la Virgen del Rosario y Niño Manuel. Gracias a los pasantes y novios, Roli, Ajata, Ramírez, Ilicet, Aide Choque, Huarachi, la popular Zeta e hijo Aldeir. Estaremos junto a todo el Grupo Néctar, con todos los éxitos. Grupo Mía Mari. Hola mi gente bonita, quien les saluda a la vocalista de la agrupación, Mía Mari. Para confirmar, este 10 de noviembre estaremos en la festividad del mercado Aparoa, junto a los alferes 2022, señor Roli, Ajata, Ramírez, señor esposa, Icet, Aide Choque, Huarachi e hijo Aldeir, con fe y devoción a la Virgen del Rosario y Niño Manuel de Eduardo Aparoa. Estaremos cantando todos nuestros éxitos. Ahí nos vamos. Grupo Marsella. Grupo Carisma de Lica Potosí. Pero no, no lo puedo olvidar. Alejandro y su grupo Los Charis. Hola, hola, somos Alejandro y su grupo Los Charis. Queremos invitar a toda mi linda gente de Obrudú. Cantaremos este salario 10 de abrientro en el mescalo Manoá. Agrupación Miscumbia. Grupo Los Culpables. Hola amigos, nos habla el animador de la agrupación Culpables. Para confirmar nuestra presencia, este 9 y 10 de noviembre estarán presentes en la bonita festividad con rey de devoción a la Virgen del Rosario y Niño Manuel. Grupo Unión Amor. Todo a cargo del sistema de sonido AML. Juegos Artificiales Los Lobos. Los Pasantes 2022 agradecen su gentil y grata asistencia. Deseándoles que la Virgen del Rosario y el Niño Manuel les traiga bendiciones en su hogar y trabajo. Y a todas las personas que no pudimos hacerles llegar la invitación, lo hacemos mediante la presente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!